Y me pregunta por qué la engañé Y le contesto que ni yo lo sé En ese instante comienzo a llorar Y a través de la mano me vuelvo a soltar Eso me recuerda pastelillos Eso me recuerda Kroos y Roma Kroos y Roma Hace mucho sin jugarlo La última vez que lo jugué me decepcionó Vamos a ver ahora A ver, vamos a ver con el koala Uy, te salvaste, cabrón A ver, vamos a ver con el cangrejo Uy, otro que se salva A ver, vamos a ver con el canguro Eso canguro, eso, eso, eso Vamos canguro, vamos Oh, vamos Bueno, vamos a ver con el fantasma Este juego es tan irreal Si alguien ve un fantasma en la carretera Pierde el control, más no lo atropella Pero bueno, vamos a ver con el anciano Vamos anciano, vamos anciano Oh, por lo menos este chufar se detuvo ¿Qué está haciendo? No cabe duda que este juego está inspirado en Xochimilco A ver, ahora vamos con la zorra Digo, el zorro Uy, no me quiero ni imaginar A ver cómo quedó el pobre zorro después de ese golpe Pero bueno, no queda otra más que decir que por zorra Jugador nuevo Tiene un celular en la mano Por eso no vayan con el celular en la calle Y coman frutas y verduras A ver, vamos con el policía Este policía de tránsito me recuerda a... Ok, no A ver, vamos con la tortuga Pero hay mucho tráfico ¿Qué está pasando? Este juego es tan irreal Mejor me voy a jugar Subway Surf o Happy Jump ¡Grosi Roa!